Galguita, pequeñita, tímida, pero cariñosa, muy del rabito, como todo. Ha empezado la temporada de caza, no caza, caza malo, excusa aleatoria, y aquí está la parada. ¡Ey! ¡Le gusta la comidita! ¡Ahí, mira! ¡Anda ahí! ¡Que no! ¡Ya se ha puesto tímida otra vez! Mira, mira, vuela. ¡Anda! ¡Qué rico! Pues eso. Es muy lista. Sí. Es lista. Súper lista. Es lista. Como todos los galguitos. Mira, claro.